Con la finalidad de promover la inclusión social y para que las personas que cuentan con una discapacidad puedan hacer uso de espacios que faciliten su movilidad al interior de establecimientos, a partir de este 15 de junio la Comisaría de Vialidad podrá aplicar multas en Plaza Bella y Plaza del Valle a los automovilistas que ocupen o obstruyan los cajones y rampas destinados a las personas con discapacidad. Vamos a fomentar la cultura del respeto a estos espacios porque son personas que realmente lo necesitan a diferencia de los que están bien. Y el lugar prohibido pues igual también que respeten los señalamientos en cuestión de la vialidad en el municipio. En lo que va del año, de este año 2015, se han levantado por lugar prohibido 6.057 infracciones y 672 a vehículos que se han estacionado en los cajones para personas discapacitadas. Es importante que las personas que requieran o hagan uso del tarjetón acudan a realizar su trámite en los sistemas estatal y municipal del DIF. Cabe señalar que las personas que se estacionen en estos espacios y no cuenten con su tarjetón u holograma serán sancionados con una multa que va desde los 20 a los 30 salarios mínimos y por la gravedad esta infracción no tiene derecho al descuento por pago pronto. El costo aproximado del lugar prohibido ostenta en 6.5 salarios mínimos y de los espacios para cajones para personas con discapacidad es de 20 salarios mínimos. En esta última no se aplica el descuento del 50% ya que la recaudación municipal la tiene catalogada como una falta grave. En lugar prohibido sí se aplica un 50% de descuento pagando dentro de los primeros 15 días. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión informó Patricia Aguilar.